Bueno, quería agradecerle al decano y a la vice decana la presentación. Bueno, creo que realmente estamos en un momento histórico, abriendo la cantidad de cine industrial, en esta ciudad como Rosario, en un polo productivo como Rosario. Acuerdo plenamente que el compromiso de la universidad pública es formar profesionales críticos que transformen su entorno y agradezco a los dos por estos conceptos que nos dejan a todos con una responsabilidad de adquirir. Pero acá vamos. Acá vamos a contarles un poco cómo se armó esta carrera, cómo está estructurada, cuáles son sus ejes, para después dar lugar a algunas preguntas del orden más administrativo con el tema de la institución definitiva y cómo nos comentó el secretario académico de dudas en relación a qué pasa con las distintas pertenencias. Me voy un poquitito atrás, no se preocupen, no voy a estar en mucho tiempo, pero sí quiero comentarles cómo se genera esta carrera y hace falta para eso entender cómo fueron apareciendo las carreras de diseño, específicamente diseño industrial, en la Argentina. Cada vez que comenzaron las carreras, comenzaron en un contexto concreto, productivo y social de la Argentina. Cada una de estas apariciones determinó la característica de esas carreras. Vamos a tener las primeras carreras de diseño industrial en la Universidad de Puyo y en la Universidad de La Plata. En 1962 y 63 estamos hablando de un país que todavía tenía industria expresada. Los primeros profesores de la Universidad de Puyo provenían en su mayoría de las fábricas de aviones y de ferrocarriles de Córdoba. Esto dio cierta característica a esta carrera. Obviamente, muy centrada en la industria, en determinado tipo de industria, en un momento del pensamiento en donde la carrera de diseño industrial se pensaba como una especie de servición a la industria masiva y donde había que darle forma a estas necesidades. En ese contexto, y en ese contexto de pensamiento también, piensen que en ese momento toda la tecnología, y ahí Ana hizo reflexiones sobre la vicedecana, perdón, la vicedecana, hizo reflexiones sobre la tecnología. En ese momento del pensamiento, todo, todo avance tecnológico se consideraba bueno, había que avanzar, 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 la la lombra, 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 la lombra. No importa, hacen muchos productos. En ese contexto se hicieron estas carreras. Fíjense qué pasa después. Por años no se abre ninguna otra carrera. ¿Qué pasa en la Argentina? En la línea de dictaduras. Hasta 1985, con la apertura de la democracia en una situación de país bastante distinta a la del 62, entre la democracia y el social, se abre la carrera de diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires. También una carrera que había sido esperada por muchísimo tiempo, muy parecido al proceso que está pasando hoy acá, en una facultad de arquitectura, con muchos arquitectos y estudiantes de arquitectura que en realidad querían hacer diseño, con una exaltación fuertísima, se ha habido dos carreras de diseño, diseño industrial y diseño gráfico. La industria estaba un poquitito golpeada, pero sin embargo todavía se pensaba la relación de la carrera con la industria todavía poco subsidiaria de la industria. La carrera de diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires tiene un esquema bastante parecido, moderno, pero bastante parecido a lo que se pensó en los 60, todavía muy atado al concepto de lo que se había pensado el proyecto en la U. A partir de ahí hay una explosión en el país de aperturas en estos últimos 30 y pico de años de carreras de diseño industrial. Es posible solo las de industrial. Se abren 20 y pico de carreras, pero de diseño industrial, de si quieren les digo las siglas, porque las siglas son plomo, pero la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Villa María, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional del Noroeste, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, que es la Universidad Nacional de Rafaela, la Universidad Nacional de UFMA. Todas estas carreras, por esta cuestión de centralismo de nuestro país, se hacen casi, te diría, a imagen y semejanza de la Universidad de Buenos Aires. Son muy parecidas. Por eso necesitaba hacer esta introducción. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, acá a diferencia de casi todas, que quería menos Córdoba, o el Córdoba por ser una excepción, hay un sistema productivo pidiéndonos la carrera. Había, tenemos este cordón donde hay cadenas productivas íntegras en Rosario, pidiendo la carrera. ¿Y cuál fue la decisión de la gestión? Hicimos una carrera, pero no hagamos la carrera exactamente igual a la que se hizo 34 años que ya copiaba otra de más de 50 años. veamos que está pasando con el diseño industrial ahora. Y nuestra carrera no es la copia exacta de la Universidad de Buenos Aires. Por eso necesitaba hacer un poco de historia, para explicarles qué ejes van a aparecer. Algunos antecedentes en la UNR de la carrera porque creo que es importante rescatar y entender el proceso que lleva a que hoy estemos abriendo esta carrera. O sea, no sale de la nada. En el 2001 se abren los tramos, los tramos universitarios de comunicación visual y equipamiento. Después de estos, este movimiento que se genera dentro de la FAPI, hace que con alumnos de estos tramos universitarios, complementarios, se han sido congresos nacionales que se llamaron hacer diseño. Esos congresos vinieron gente de todas esas universidades nacionales que les comenté. Congresos que congregaron a más de distintas personas. Eso generó un caldo de cultivo bastante interesante. 2011, me voy a dar vuelta un poco por estas cosas que uno tiene que mirar las fechas, es imposible acordárselas. Se crea el área de diseño en la FAPI. El entonces decano, actual rector, crea esta área para empezar a trabajar en las carreras de grado de diseño en la facultad. Sintiendo y nos marca a aquellos que estábamos trabajando en ese momento que hay que darle sentido a esta D de la FAPI. En 2013 se realiza ya en la gestión de la decana, la ex decana Isabel Martínez San Vicente, un estudio que nos pide del sistema productivo de la región. Ese sistema productivo nos da, ese estudio nos da, un panorama de cuáles son aquellas industrias que están en la región. Algunas son, algunas son obvios, vital mecánicas, plásticos, maquinaria agrícola, madera, indumentaria. Todo lo que es la cadena de valor de refrigeración, con demandas muy concretas para la creación de la cadena. En el 2013 y en el 2014, a partir de este informe, se genera una comisión para redactar el plan de estudio. Junto con el arquitecto Ricardo Bueno, coordinamos esa comisión en la que participaron diseñadores industriales de todo el país. Los dos diseñadores que nos acompañaron fuertemente fueron Paulina Becerra, que es una de las autoras más importantes del país en todo lo que es diseño estratégico e innovación a partir del producto. Y Javier Castillo, que se dedica a vinculación tecnológica, diseñador industrial y a vinculación tecnológica desde el sistema científico de la universidad pública a los sistemas productivos. ¿Quiénes más participaron? El Plan Nacional de Diseño, el Centro de Diseño Industrial del INTI, el Centro Metropolitano de Diseño y lo que es el Consejo Federal de Diseño. ¿Por qué les digo esto? Porque todo esto va a ser a cuál es nuestra estructura actual. Empezamos también a abrir redes, a ver qué estaba pasando por afuera. Establecimos vínculo con el Royal College of Art. El Royal College of Art, Londres, es considerada la mejor escuela del mundo de posgrados. Y tuvimos la suerte de poder hacer un convenio y poder traer al director de investigación, el Helen Mahlin Center, que estuvo acá con nosotros explicándonos cómo se articulaban con la industria. Fantástico. De hecho, ya lo tenemos comprometido para que vuelva. El 15, no se preocupen, pasa rápido. Si quieren, hago más rápido. Voy a ganar algunas señas. En el 15, todas las cosas que me parece que hoy por ahí son de qué habla esta mujer, pero es para sentirse orgulloso. Sin tener carrera de grado, pero habiendo hecho mucho por el diseño en la Argentina, la FAPI pasa a ser sede legal del DISUR. El DISUR es la red latinoamericana de carreras de diseño en universidades públicas. Y nosotros, acá, tenemos la Secretaría Permanente de Gestión Académica y somos sede legal. A partir de eso, al año siguiente, hacemos el Congreso Internacional del DISUR, en el EFE. Sí, 2015. 2017. Otro hito para nosotros también es importante, porque es algo con lo que contamos como carrera antes de iniciar. Seguimos tirando redes y hacemos convenio con la Universidad de Humboldt, en Berlín, con el Laboratorio Interdisciplinario de Diseño. Convenio que actualmente tenemos activo y con el que ya algunos de los profesores de los tramos universitarios han hecho intercambios para formación en Berlín y en Moitia, permito que investigadores. En 2018, se crea el posgrado de diseño estratégico para la innovación en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNED. Contamos con ese posgrado y actualmente estamos haciendo la carrera. O sea, hemos llegado acá con un camino que, en realidad, como ustedes saben, cuando uno recorta, y ahí también me pareció interesante la pregunta de la vice decana, bueno, ¿cuándo reconocemos el inicio? El inicio podríamos reconocerlo en 1962. Porque cuando les puse las dos universidades, el otro gran antecedente que hay en el país lo tiene Rosario, que es el Centro, ¿sí? El Instituto de Diseño. En lo que fue la Facultad de Diseño e Investigación. El ILE, lo que fue la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ahora vamos a meternos un poco más, ya les dejo de hacer estas líneas de tiempo, y vamos a meternos un poquito más en, bueno, ¿para qué las marqué? ¿Para qué marqué estas diferencias? Por una parte porque, bueno, les dije, hemos armado una currícula que obviamente coincide, no es que es todo distinto, obviamente coincide, pero que tiene una propuesta que tiene que ver con esta época. Cuando el ICSI, que es la Asociación Internacional de Diseño Industrial, habla de diseño industrial y su definición actual de diseño industrial, es la siguiente. El diseño industrial como una sociedad creativa, ¿sí? que tiene como objetivo establecer cualidades multifacéticas. Esto es importante, medio así, suena, esto es multifacético, pero está apelando a que no tiene que ver solo con la cualidad de la forma. De objetos, procesos, ¿sí? Procesos, servicios y sistemas en su ciclo de vida completo. Fíjense, ya no estamos hablando de la generación solamente de objetos. Estamos hablando de servicios, estamos hablando de procesos, estamos hablando de construcción de sistemas, complejos y de ciclos de vida. La otra cosa que marca el ICSI es que toda esta actividad está concebida a través de herramientas, organizaciones, ¿sí? Y lógicas introducidas por la lógica de la industrialización. Tampoco ya es hacerle damos forma al objeto que hace la industria. Trabajamos con herramientas, con organizaciones que llevan a cabo, ¿sí? Y trabajamos sobre modelos de industrialización. Modelos que están cambiando y que tenemos superpuestos. Modelos, ¿sí? Que tienen que ver con la revolución industrial. Y tenemos, hoy, en edición 3D, o hablamos de desmercatrización de los objetos. Perdónenme, me trago algunas errores. Otra definición que las voy a usar para después mostrarles por qué es la estructura, ¿eh? No se preocupen, no es una clase esto. El Consejo de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo marca que el diseño es una actividad creativa con un objetivo o con una resolución, ¿sí? De un servicio, de un objeto que va a estar inserto en el mercado. O sea, esta actividad creativa es con un objetivo que es insertarse en el mercado. Fíjense, como producto, como servicio, resultado creatividad para una actividad económica basada en el conocimiento, que vincula un contenido creativo, y esto es fundamental, un contenido creativo, un valor cultural, ¿sí? Y un objetivo de mercado o social, que podríamos decir a este consejo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ingresa otro eje que tiene que ver con las industrias creativas. Y las industrias creativas, entre otras cosas, reconocen el derecho de autoría intelectual. ¿Por qué los maté con estas definiciones? Para presentarles la estrellita que es la estructura de nuestra carrera. Hablamos de Dixie, que marcaba productos, objetos y servicios. Que planteaba esta actividad creativa y que planteaba el ciclo completo del producto. Y hablamos de cómo se había propuesto este Consejo de las Naciones Unidas, que el diseño era una industria creativa. Por lo tanto, que forma parte del mercado cultural. Y que, por ejemplo, conforma valores. Y vamos a tener, siguiendo estos dos grandes ejes, tres o cuatro ejes en la carrera, que son lo que le dan identidad. Y ahora, por supuesto, un eje, un fuerte eje proyectual. Un fuerte eje tecnológico. Y el tecnológico es una concepción tecnológica. Es un modelo. Cuando se hablaba de modelo de producción, vamos a tener también un eje muy fuerte en lo que tiene que ver gestión. Y es lo que tiene que ver con concepción social y cultural. Vamos a pasarlo para que se entienda más. La otra cosa que da, perdón, vuelvo, que es importante que les explique, es que la currícula es flexible. Que nosotros estamos haciendo entre 2019 y una carrera, no en 1962. Y entonces otra de las cosas será, bueno, dar respuesta a qué pasa cuando alguien decide no seguir una carrera en tercer o en cuarto año. Y pierde todo. Esta carrera tiene un ciclo básico y un ciclo superior, con un título intermedio de tecnicatura. Y en el ciclo superior tiene una currícula flexible para generar distintos perfiles. Esos perfiles van a tener que ver con los perfiles profesionales y personales que ustedes van a ir generando. Y que van a estar estructurados por las optativas del ciclo superior y los talleres que en ese momento ya van a trabajar con ustedes con una idea de tutoría. diseño situado y toda esta instrucción larga que les hice tenía que ver con un poco entender por qué estaba hablando de qué se había hecho y de la región. Porque la propuesta de la carrera se sitúa. En los 60 se hablaba de que el diseño era absoluto para cualquiera en cualquier lugar que tenía que soportar el tiempo, ¿no? Hoy es absurdo decir eso. La mayoría de las cosas que mucha de la gente de mi generación conocía y tenía todos los días en las manos no existen. El diseño es situado. Para un grupo, para un momento, para una época. Hoy se habla de sistemas distribuidos. Entonces, la propuesta de esta carrera se sitúa en esta región. Considera el desarrollo industrial de esta región, ¿sí? De los sectores que ya nombramos, ¿no es cierto? De la maquinaria agrícola, de la industria agroalimentaria, la madera, el textil, tal vez cánica. Y van a ver que esto se va a reflejar en una carga fuertísima de tecnología. Uno de los problemas más fuertes que tienen las carreras de diseño industrial es que tienen dos niveles de tecnología. Esta tecnología está pensada, ¿no? Como reproducir los modelos tecnológicos que existen hasta hoy. sino empezar a poder tener, conocer los que existen, pero también pensar las lógicas que hemos estado desarrollando, las tecnologías que ustedes no van a diseñar en la tecnología de hoy. Van a diseñar en la tecnología de dentro de 10, 20 años. Diseño como industria creativa. Hoy no se puede hablar de diseño sin hablar de la dimensión económica, la de gestión. Entonces, el diseño forma parte de esta tecnología. No solo por el valor agregado. Antes nos decían, bueno, los diseñadores agregamos valor al producto, ¿no? Lo hacíamos lindos, se suponía. Sino también por la consideración de la biodiversidad económica, por la gestión de ese proyecto, por incluir, entre otras cosas, el emprendedorismo, porque muchas de las innovaciones van a tener que ver con las estructuras económicas de una organización. O sea, no podemos no entender la economía en donde nuestro producto cobra valor. Es como si un médico dijese, ay, no, vos contame por teléfono que te pasa, pero un cuerpo no quiero ni verlo. ¿No? No me muestres el cuerpo. No, no. Nuestros productos se insertan en la sociedad. Y en la sociedad están marcados también entre otras cosas. Y fíjense que vamos a tener tecnología, diseño y sociedad, economía, industria y desarrollo, prácticas y servicios supervisadas dentro de lo que es el ciclo básico, de gestión de mercadotecnia, gestión de diseño e innovación y legislatura y prácticas profesionales. ¿Diseño como actor social? Bueno, el diseño como agente de cultura es fundamental. En el diseño hay una pregunta que les van a hacer, que nos hacen a todos los diseñadores y tiene que ver con cuál es la diferencia que tenemos con los ingenieros industriales. ¿Pero no hacemos lo mismo? No, no hacemos lo mismo. No hacemos lo mismo. Tenemos muchos puntos de contacto. Muchas veces sería lo ideal trabajar en conjunto, pero no trabajamos sobre lo mismo. Nosotros trabajamos sobre la interfase simbólica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros trabajamos con aquello que da la relación con el hombre. Nosotros centramos el producto, no nos interesa el producto en sí, nos interesa aquella práctica en la que se inserta. Y nosotros vamos a ser agentes, por lo tanto, de cultura. ¿Por qué? Porque nuestros objetos se insertan en prácticas sociales. Por lo tanto, vamos a tener toda una estructura de humanísticas que nos van a formar en ese campo. No se la creo más disponible de ustedes, ¿no? Y el gran cambio del 85, ahora, está casi de más que se los diga, ¿no? Como que ellos utilizan porque antes había televisión alto y negro, no voy a empezar desde ahí. Pero es que se desmaterializó mucho de aquellas cosas que considerábamos eran ejes. Y uno de los golpes más fuertes que tuvo el diseño en repensarse, ya no como un servicio solamente a la industria, que esto no quiere decir que no vamos a trabajar con la industria, pero que nuestro objeto principal es la persona. El diseño centrado en la persona, y no la persona definida para que nos moleste. No, la persona en su diversidad. La persona en cada una de sus diversidades culturales, sociales, y peritarias y de necesidades. Entonces, toda esa carga que vamos a tener en humanísticas y en investigación tiene que ver con una concepción de diseño que hoy ya se plantea como universal, sino que con las posibilidades tecnológicas, por ejemplo, permite que el diseño industrial se pueda estar customizando para distintos grupos. La carrera propone, esta carrera en particular, para que ustedes se han respetado, propone una formación multidisciplinaria. Eso es muy importante que lo sepan. Donde el diseño procura, y ese es el objetivo del diseño industrial, mejorar la calidad de las personas. Eso es básico. A través de darle cualidades, ¿sí? Estas cualidades multidimensionales. O sea, no solo hacemos cosas lindas. A veces hacemos hasta cosas niñas reístas. Tienen una maquinaria agrícola, nadie se las lleva al living. Hay muchas cosas. El instrumental médico, tampoco, como uno lo pone ahí en el living. No hacemos solo sillones lindos. Ahora, estos productos, estos servicios, estos procesos inclusive tecnológicos, estos sistemas que nosotros vamos a darle cualidad, y en los que vamos a contemplar todo el siglo de vida, son para el mejoramiento de la calidad de vida. Y una cosa que es muy importante, van a ser expresión de la cultura a la que pertenecen. Esta es la carrera a la que nos invitamos a participar. Bienvenidos. Aplausos. L連znodos. Llega. Gracias por ver el video.